Bienvenidos una vez mas a otro de mis videos, en esta ocasión les enseñare a como sacar el calculo de horas extra de vuelo nocturno y tambien de lo que seria el dia feriado, les agradezco a todos la colaboracion que han prestado con respecto a mis videos, mucha gente se ha suscrito, algunos por los tutoriales de MercadoLibre, otros por los tutoriales sobre derecho, sobre capital social y lo que seria prestaciones sociales, en este caso hoy es horas extra y mucha gente me lo habia pedido ya por correo electronico, me han escrito muchas personas, agradezco todos sus buenos comentarios y vamos a comenzar, aca tambien les voy a regalar una plantilla sencilla de tablas de horas extra que hice yo mismo ahorita en excel, yo no soy experto en excel pero cuando me propongo lo hago y hice esta tabla facil en la que ustedes pueden colocar el salario que ustedes quieran y les va a calcular totalmente, les va a dar los montos exactos dependiendo del salario, por lo menos el salario minimo ahorita actual a la fecha en la que estamos 13 de junio del 2016 el salario mensual es de 15.051 bolivares, 15.051 bolivares, el salario diario y aquí nos dice por lo menos si nuestro salario fuera de 80.000 bolivares cambiarían todas las cifras totalmente, cambiarían todas las cifras al igual que si nuestro salario fuera de 11.000 o 10.000 dependiendo de donde uno trabaje todas las cifras irian cambiando de acuerdo a esto pero de que les vale tener una tabla si no saben como realizarlo ustedes mismos, entonces el propósito de este video es aprender, vamos a dejarlo en 15.051 que es lo que actualmente corresponde a eso, acá hay un ejercicio muy sencillo que yo les prepare con respecto a lo que seria el calculo de cuanto vale una hora extra ya sea nocturna o diurna cuanto vale el bono nocturno y el valor del dia feriado el valor de la hora nocturna tenemos entendido de que en los artículos ciento a ver los artículos 117 y 118 por lo menos el artículo 117 nos establece como se va a cancelar lo correspondiente abono nocturno y nos dice que sería a un 30% de recargo sobre el equivalente al salario normal al valor de la hora en este caso y el pago de horas extra en el artículo 118 nos dice que las horas extras serán pagadas con un 50% de recargo sobre el salario estipulado osea el salario de ustedes no necesariamente siempre salario mínimo sino el salario hay muchas personas que ganan mucho mas que salario mínimo osea el calculo seria en base a lo que es su salario por lo menos en este ejemplo esta el ejemplo de Francisco Martínez que es un conductor de una empresa de envios un ejemplo no tiene nada que ver con un caso real yo lo acabo de inventar es un conductor de una agencia de envios y su salario mensual es de 2.584 bolívares recuerden que mucha gente dirá el salario actual ahorita es de 32.000 bolívares pues está incorrecto ya que el salario mínimo actual ahorita es de 15.000 con 51 bolívares porque porque lo que llega a 32.000 bolívares es el sexta ticket eso ya otra cosa aparte es obligatorio por ley pero no cuenta como salario como tal y para el pago del feriado este el artículo 120 establece que se recibirá el salario correspondiente ese día y además un recargo del 50% sobre el salario normal entonces vamos a comenzar como les había explicado en un antiguo vídeo como calcular el salario diario es muy sencillo vamos a vamos a dividir el salario mensual que es 25.584 entre 30 y eso nos va a dar el salario diario diario o sea esto es lo que ganaría francisco martínez diariamente vemos que la jornada de trabajo de francisco martínez es una jornada nocturna porque jornada nocturna el artículo 173 en su literal 2 y 3 en el literal 2 establece de que la jornada nocturna está establecida desde 7 pm hasta 5 am y el literal 3 establece que toda jornada que supere las 4 horas nocturnas se considerará como nocturna totalmente en este caso vemos que de 5 pm a 7 pm hay 7 horas y efectivamente se supera la cantidad de 4 horas nocturnas por lo tal la jornada total se considera como nocturna y esta jornada es de 7 horas como estaba establecido en el artículo 173 entonces empecemos el valor de la hora acá entonces sabemos que él trabaja 7 horas diarias entonces vamos a dividir 852.8 entre 7 y tenemos que el valor de su hora es de 121.82 vamos a dividir 852 vamos a dividir 862.2 vamos a dividir en el valor de su valor de su hora es S y para calcular el valor de la hora nocturna vamos a seguir la fórmula que es del bono nocturno está establece el artículo si no me equivoco el 117 establece que se cancelara a un 30% de recargo la hora nocturna, entonces tenemos acá que esto vamos a multiplicar 121,82 por el 30% este es el recargo nocturno que se le dará a esta persona y eso lo sumamos al 121,82 y el valor de la hora nocturna con el recargo del 30% es de 158,36 entonces ahora vamos a calcular lo que la hora extra nos establece en el artículo 118 que las horas extras se pagarán con un recargo de 50% en este caso vamos a multiplicar 121,82 por 0,50 más 121,82 tenemos que nos dará 182,73 muchos dirán que yo extiendo el video pero no lo extiendo sino que trato de explicar de la mejor manera posible también está más fácil en vez de estar calculando 0,50 podemos de una vez darle 121,82 por 1,5 nos va a dar el mismo monto entonces también está ese método este es el valor de la hora extra como tal normal a esta hora extra todavía no se puede considerar nocturno porque no le hemos hecho el recargo del 30% a esto lo vamos a multiplicar por 0,30 y lo vamos a sumar al 182,73 que teníamos anteriormente este es el valor como tal de lo que sería la hora extra nocturna entonces ya vamos viendo como son las fórmulas verdad sabemos ya estamos aprendiendo más o menos como se calcula entonces tenemos que el día feriado el valor del día feriado se va a cancelar con un recargo de un 50% sobre el salario este de vengado entonces acá es muy fácil vamos a utilizar la calculadora sería 852,8 por 0,5 si no me equivoco que es el 50% más y le sumamos eso el 852,8 este sería el valor de nuestro día feriado tengas entendido de que este día feriado o domingo trabajado se va a cancelar este adicionalmente a lo que ya sería su domingo como tal en este caso le pagarían esto por haberlo trabajado y el valor del domingo como tal que sería el 852,8 del total de su quincena en este caso muchas empresas tienden a pagar no pagan todo quincenal algunos o sea por lo menos un ejemplo hay algunas empresas pagan lo que sería todo lo que los conceptos de bono nocturno de hora extra de hora extra este nocturna los pagan al final de la quincena o digo al final del mes o en la primera quincena algunas empresas los pagan con lo que corresponda a la quincena o con lo que corresponda al final del mes eso ya depende de lo que sería su patrono en este caso o de la modalidad como trabaja en la empresa pues no todas las empresas trabajan de la misma manera ni todas las empresas trabajan ni pagan de la misma forma quincenal algunas pagan semanal y esto puede variar pero como tal este es el cálculo que se le hace a las horas extra correspondiente con la ley orgánica de los trabajadores las trabajadoras y del trabajo del trabajo las trabajadoras y las trabajadoras bueno ustedes me entienden obviamente existen empresas que pagan ya con los convenios colectivos y todo esto va variando vamos a ya como colocamos esto acá vamos a utilizar nuestra plantilla y vamos a colocar el salario de francisco martinez allá para ver si nos da el mismo resultado que nos dio acá si no me equivoco es 25584 esto puede variar por los decimales como tal y cambiaría un poco pero solamente por los decimales entonces vamos a ver cuál es la diferencia acá tenemos que el salario diario es de 582 el valor de la hora es de 106 el valor acá es de 106 porque yo lo coloque acá que se dividiera entre 8 eso es una acotación que les hago ustedes pueden modificar acá si lo coloco a 107 me da exactamente lo mismo que ya tenía anteriormente allá por lo menos acá tenemos el valor de la hora extra que no se los explique como tal pero el valor de la hora extra como en este ejemplo no aplicaba el valor de la hora extra es un cálculo sencillo de 121 que es el valor de la hora por 0.50 y le sumamos el 121.82 y este es el valor de la hora extra como tal esto es lo que vale una hora extra o lo podemos hacer más fácil 121.82 por 1.5 y nos va a dar el mismo resultado 1.82 con 73 exactamente entonces vemos que tenemos la misma cantidad utilizando esta reglita de acá esta tabla que yo les dejo de excel que la hice un poquito apurado y me quedo así pero es funcional totalmente les recuerdo que acá por lo menos acá en el valor de la hora ustedes deberían modificar este parámetro si es siete horas que ustedes trabajan o ocho horas nueve horas dependiendo por lo menos teniendo en cuenta acá vamos a ver Francisco Martínez trabaja en una jornada de 5 pm a 12 pm entonces a partir de las 12 pm la hora siguiente ya se considera como una hora extra entonces teniendo en cuenta de que el trabajo un ejemplo como transportista el transportista siempre trabaja mucho más debido a que el tránsito en la carretera es totalmente improbable y nunca vamos a saber con que nos conseguiremos puede ser que se le haya dañado el carro se le haya dañado el camión o simplemente se haya conseguido con un desvío y tenga que tomar un camino más largo en este caso el horario de trabajo de él superó sus siete horas y por consiguiente le tocarían sus horas extras en este caso horas extras nocturnas por haberla trabajado en esta jornada un ejemplo de si él trabajó 5 horas extra más multiplicamos esas 5 horas extras por los 237 y nos va a dar que por ese tiempo extra que él trabajó él va a tener el pago de 1187,7 bueno esto ha sido todo este video por esta ocasión espero que si tienen dudas me las hagan saber en los comentarios en mi correo electrónico siempre estoy totalmente a la orden para cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan en el caso ya anteriormente un amigo, el amigo Brian me mandó unos ejercicios para que yo lo hiciera nada más hice uno por cuestiones de tiempo y de enfermedad no pude hacer el otro estoy próximamente a intentar resolverlo que tampoco es tan complicado y en este caso también les invito a ustedes que si tienen algunos ejercicios que no comprenden yo podría hacer un video eso si no se los prometo realizaré el mismo día pero si lo haría para que todos los demás pudieran ver como se resuelven en caso de que ellos también tengan unos problemas similares este video es totalmente recomendado para aquellas personas que trabajan y no tienen el tiempo para ir a una inspectoría del trabajo o el dinero para pagarle a un abogado y que le haga los cálculos y también para los estudiantes de derecho o los estudiantes de administración y contaduría pública porque sé que esto se ve mucho en esas materias y muchas personas que estudian esa carrera no comprenden totalmente lo que valen estos cálculos y lo importante que son porque así estamos viendo exactamente si nos están pagando bien nuestra quincena o nuestro salario porque es muy importante conocer la ley para cualquier tipo de inconveniente futuro esto ha sido todo este video por hoy les agradezco que se suscriban a mi canal les den like al video lo compartan con sus amigos para que ellos también aprendan en la descripción del video les voy a dejar los modelos jurídicos les voy a dejar esta tabla de excel que les va a servir a ustedes para calcular sus horas extra dependiendo de su salario ya lo que tendrían que hacer es por lo menos colocan su salario van a saber cuánto les equivale su hora extra y multiplican esa hora extra multiplican ese valor por las horas extra que ustedes trabajaron para saber más o menos si en la quincena les van a quitar o les van a pagar de menos y bueno esto ha sido todo por hoy que tengan una feliz noche y y